Tanto control nos volvemos como muy dominantes y queremos controlar todo lo que está sucediendo. Ahí es donde dices como el ámbito de la realidad, ¿no? Como entrar a controlar todo lo que no puedes controlar. Lo único que nosotros podemos saber que es verdad en este plano sería como lo que está sucediendo en este momento o lo que pasó, ¿cierto? Pero el futuro, obviamente, pues ahí no sabemos sino lo que va a pasar, pero de acuerdo a lo que está pasando en este momento, o sea, lo que tú dices. Entonces, estar en ese nivel de conciencia de ese presente, de las elecciones que estás haciendo y de las que no estás haciendo, porque las que haces tanto como las que no haces, las dos tienen consecuencias en este nivel de vida en el que estamos, ¿cierto? Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde nos complace estar en esta conversación para este episodio con nuestra invitada que atiende nuestro llamado desde Colombia para conversar sobre el tema miedo a soltar. Estamos hablando de Sandra Velázquez, ella es coach, es experta en bioneuroemoción y además es facilitadora de un curso de milagros. Su parte favorita para mí es esa, mi parte favorita de Sandra es su, es que a mí mi respeto es contigo y tu capacidad de ser maestra. Así que gracias Sandra por aceptar nuestra invitación y a ti si quieres aprender sobre esto que nos atañe a todos, creo yo. Porque si no todo el tiempo, por ratos en la vida, ante todo cuando el miedo se dispara, cuando no tenemos la menor idea, cuando creemos que nuestras habilidades y nuestra capacidad y nuestro conocimiento topó y ya no encontramos como salida, nos aterra, nos aterra creer que estamos perdidos y que no hay nada que pueda sostenernos y que somos solo nosotros quienes tienen que tener las respuestas. Pero no, Sandra nos dará toda esa mirada del curso de milagros y el tema del control. Así que si tú estás ya exhausto de esto y quieres cambiar tu vida y ponerte en otro carril para vivir, estamos a días de llegar al 2023. Así que si esa es tu intención, este episodio es para ti. Y si estás listo y estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Sandra, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación y que alegre que estés aquí con nosotros para conversar de este tema. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. De verdad que me encanta estar aquí conversando con ustedes. Acá hay tres palabras clave, creo yo. Miedo es una, soltar es la otra que nos aterra y control, que es la ilusión de que tenemos la capacidad de hacer que las cosas sucedan siempre como nosotros queremos. Entonces, si nos pudieras empezar a definir la primera palabra, Sandra, que es la del miedo. ¿Por qué el ser humano tiene tanto miedo? Bueno, primero que todo voy a empezar con algo que acabaste de decir. Yo he sido facilitadora de un curso de milagros por muchos años, pero últimamente estoy más en la tarea de ver realmente qué es lo que está sucediendo, como con todas estas enseñanzas espirituales a las que hemos tenido acceso durante muchos años, a través de muchos autores, entre ellos, pues a través del curso de milagros, ¿cierto? Entonces, el curso de milagros es una enseñanza que tiene muchas cosas muy bonitas, muy lindas, que a mí, pues personalmente me han funcionado mucho en mi vida, las he aplicado, pero también tiene otras que confunden. Entonces, ¿para qué lo estoy diciendo en este momento como entrada? Es importante como tener esa mirada amplia, esa mirada como, por decir algo, como crítica, que es muy importante, ¿no? Como no tragar entero, absolutamente nada de lo que nos están diciendo todo el tiempo, porque, a ver, hay muchas personas que se basan en, más que todo, como en la creencia. Y fíjate que es paradójico porque, por ejemplo, en el curso de milagros, nos habla de deshacer todo un sistema de creencias, ¿cierto? Pero igual nos convertimos como en creyentes, ¿cierto? Como de todas estas enseñanzas. Entonces, quería aclararte eso, pues, como desde el principio, porque aunque he sido facilitadora de este curso, pues ahora he sido más bien, estoy más como en la labor de volverme crítica, no solamente del curso, sino de todas estas enseñanzas, que también, aunque tienen demasiadas verdades, también tienen algunas cosas que nos pueden confundir. Y, de hecho, la primera pregunta que haces sobre el miedo es, es una de esas, una de esas, como de esas entradas, cómo podemos ir viendo desde un horizonte muchísimo más amplio todas estas enseñanzas. ¿Sabes? Te lo voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, en el curso de milagros, lo que tratan es que hay dos emociones, ¿no? Como que hay miedo o hay amor, ¿no? Y está, y eso es así, ¿no? O sea, o decidimos ver las cosas desde esa perspectiva del miedo, donde nos sentimos a lo mejor víctimas de muchas cosas, o a lo mejor con muchísimos temores, o decidimos verlo desde una perspectiva muchísimo más poderosa, por decirlo así, que está en nosotros y además es natural en nosotros, y empezamos a verlo desde un lugar muchísimo más amplio, de muchísimas más posibilidades, pero que están también no solamente ahí afuera, porque podemos acceder a ellas, sino que están en nosotros, ¿cierto? Obviamente, estamos en ese poder creado, porque somos esa creación poderosa. Pues, entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? El miedo es creado. El miedo es creado por nosotros y por otros. ¿Y por qué? ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros elegimos eso. Elegimos escoger todas esas conversaciones que nos van a debilitar, ¿no? Que nos van a opacar todo ese poder que cada uno de nosotros tenemos y al que no accedemos simplemente por libre elección. Así como el libre albedrío es elegir todo lo que se nos ofrece para vivir una vida plena, también elegimos todo lo que se nos ofrece para vivir una vida de sufrimiento, de dolor, de tristeza, y de miedo. Y eso, obviamente, como sabemos, nos enferma. Literalmente, nos enferma. ¿A través de qué? De las emociones. Pero primero que viene, todos esos pensamientos de miedo, todas esas conexiones, todas esas información que no estoy diciendo que no accedamos, porque hay que tener, como decía al principio, pensamiento crítico, que a lo mejor, y ahí es donde voy, por ejemplo, con las enseñanzas, y lo estoy diciendo, no que las enseñanzas espirituales sean malas, pues que es muy importante aclarar eso, sino que hay confusión. ¿Por qué? Porque nos llevan a no mirar más allá, a no ver con la mirada amplia, sin miedo. Realmente, todo lo que nos lleva al miedo, porque está en el ambiente, está en el ambiente, está en la conversación, está en la programación, que digo yo, a través del ego, por fuera, que llega a nuestra mente. Ok, esa forma como fuimos programados, que es ancestral, así se ha venido formando por generaciones, el ser humano cada vez se fue bajando como nuestro nivel de conciencia o presencia, para darnos cuenta como nosotros mismos estábamos generando desde esas conversaciones internas y externas, porque no es solo lo que pienso y digo, pienso y hago, pienso y siento, sino que lo que los otros dicen, piensan, hacen, y como eso también me impacta a mí. Cuando soy chiquita, me impacta como no tengo ese razonamiento, no tengo todo ese vocabulario, me impacta muchísimo más todo lo que estoy viendo en el mundo externo, y como no tengo criterio, no tengo conciencia de mi libre abedrío, todo lo voy asumiendo como verdad. Entonces después lánzate al mundo cuando ya creciste y batalla, es donde entramos en esa batalla interna, a ver, a ver cómo es la cosa, porque si me dijeron esto, pero yo siento esto otro, o escuché aquello otro, y eso me suena a posibilidad, no tengo la menor idea si es o no, pero me suena, porque hay algo interno, creo yo, Sandra, que te anuncia, que es eso, por lo menos en lo que a mí me lleva a confiar, es esa conciencia superior, o ese yo superior, que está en ti, que está en mí, que está en todos, que es el que me invita, me impulsa, me impulsó a mí desde niña, desde adolescente, a buscar, a tener una sensación tan fuerte de que tenía que haber algo más, yo no tenía la más remota idea de que era, pero como si soy curiosa, como si habrá, abría mi mente, y mi mamá a lo mejor pensaba que era porque yo era súper rebelde, pero no, o sea, era una mezcla de eso con mi esencia, de decir, wow, cuando te empiezas a dar información de otras partes, que antes a lo mejor estaba vedada por miedo de tus ancestros, también desconocimiento, y tú empiezas a tener noción, o leve, 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 leve conciencia de eso, y empiezas a sentir como que si estuvieras agachado, así todo, como con los brazos colgando, y empiezas a recibir como una energía, una fuerza, una luz, una conciencia, un algo que te, te va erigiendo, te hace abrir los ojos, abrir tus sentidos, y tú dices, wow, wow, qué bonito, a mí la curiosidad, me lleva a experimentar, a mí la curiosidad, a pesar del miedo, me lleva a dar ese paso, no sé si me voy a ir de bruces, y me voy a romper la nariz, contra el piso, pero, prefiero arriesgarme, a través de la experiencia nueva, que seguirme lamentando, de más de lo mismo, Sandra. Me encanta, y me encanta eso que dices, porque es que, es lo que tú dices, es como esa acción, a la que vas, y que está tan conectada, a esa parte intuitiva, que la odiamos, porque estamos tan pendientes, de la dirección externa, que desconfiamos, de nuestra dirección interna, y esa dirección interna, es sabia, pero súper sabia, pero, ¿cómo hacemos, para que sea tan sabia realmente? Nosotros no estamos desconectados, de lo que está sucediendo afuera, nosotros estamos recibiendo, es de cuenta que nosotros, somos como un computador, ¿no? Entonces, el computador, está recibiendo, 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 recibiendo muchísima información, ¿qué es lo que pasa, con esa información? ¿Para qué nos dieron, toda esa información? Para filtrarla, nosotros cogemos, esa información, la filtramos, vemos lo que funciona, para nosotros, y lo que no, porque, según el nivel de conciencia, que tengamos, pues vamos a utilizar, unas cosas, y otras, las vamos a descartar, que no quiere decir, que porque las descortemos, no funcionen, puede que en ese momento, no lo veamos, no tenemos el nivel de conciencia, o la amplitud, de conciencia, para utilizar, para utilizar, cierta información, que más adelante, a lo mejor, vas a volver a acceder a ella, entonces, con esa información, tú simplemente, ya, depuras esa información, hay una salida, entonces, hay una entrada, hay un proceso, y hay una salida, y en esa salida, es donde está la acción, y en esa acción, está la sabiduría, que es lo que pasa, muchas veces, cuando, pues, no sé, como cuando entramos con, con, voy a hablar, como con el New Age, ¿no? El New Age, es un poquito confuso, o es muy confuso, porque nos deja, como en el umbral, ¿no? Como que recibimos, toda la información, no la procesamos, no recibimos la información, y nos lleva, muchas veces, a la no acción, y esa palabra acción, es, es, está impregnada, de sabiduría, y ahí es donde va a estar, el resultado, porque muchas veces, nosotros no nos podemos, o sea, si nos quedamos esperando, a que solamente, con el buen pensamiento, ¿cierto? Con el pensamiento, de alta vibración, todas las cosas sucedan, y no vamos a la acción, pues nos vamos a quedar, esperando toda la vida, ¿cierto? Pero como dices tú, desde chiquita, tú sabías, hay una dirección interna, que te va guiando, tú confías en esa dirección, pero también confías en esa dirección, para ir a obtener, o a, a que se den los resultados, que tú quieres, o sea, eso no viene como por, ay no, aquí ya yo meditando, todo el día, pues como que todo eso va a salir, no, entonces, no, me encanta eso, me encanta eso, de la acción, sí, ¿cómo podrías, para quienes quieran empezar, a hacer esto, y no tienen, ni la más remota idea, de por dónde, y cómo empezar, Sandra, ¿cómo puede alguien, empezar a procesar, porque tú decías, todo es un proceso, ¿cómo poder procesar, pero ya conscientemente, porque mucho, de lo que no sucede, lo hemos vivido, como en automático, como que sí, yo estaba ahí, es cierto, pero, ¿por qué no pude ver, más allá de lo único, que pude ver, habían 100, vi 3, por dónde estaban, los otros 97 cosas, situaciones, emociones, que yo no vi, porque, ¿cómo puedo, poquito a poco, sin que eso me abrume, empezar a, procesar, conscientemente, las cosas, que me pasan, mis miedos, mi control, mi todo, todo, pues mira, hay una cosa, que es súper importante, y es no tener miedo, como decíamos al principio, negar, las cosas, que suceden, a nuestro alrededor, y mira, no dejarlas, de mirar, solamente para que, no nos afecte, no quiere, eso no, no va a evitar, que las cosas sigan sucediendo, ¿no? Vivimos en un mundo, dualista, donde hay, cosas que no son tan buenas, y hay cosas, muy lindas, entonces, ¿cómo empezar? es no evitando, no negando, o sea, dándole la bienvenida, porque solamente, como decía, al principio, en esa información, que voy a empezar a depurar, confiando, en ese poder natural, que tengo, entonces, es que van a salir, los resultados, pero no negarme, a eso, no negarme, a, ay no, como es eso, eso me va a, a bajar la vibración, entonces, no lo voy a ver, por ejemplo, o esa información, que me llegó, o ese libro, o este programa, o no sé, tantas cosas, que pueden venir, o es un autor, este programa, que estamos en este momento, grabando, tantas cosas, que muchas veces, empezamos a oír algo, y tenemos tan programada, nuestra mente, solamente, para escuchar, lo que nos agrade, porque, esa es otra cosa, o sea, nosotros queremos, tenemos una satisfacción rápida, un resultado rápido, porque estamos en la época, de lo rápido, de los resultados instantáneos, y así no es, esto requiere, eh, tiempo, requiere, dedicación, requiere, requiere, meditación, para poder, meditar toda la información, o sea, requiere, amor, hacia ti, requiere, muchas cosas, requiere, ese, 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 vuelvo a decir esta palabra, aunque ha sido, casi que, vetada, a través de, el coaching, y la nueva, y todo esto, de la programación neurolingüística, y todo, pero requiere esfuerzo, ¿no? requiere esa dedicación, entonces, pues, pienso que, es eso, cómo empezar, empezar a estar abiertos, empezar a mirar, a observar, a tener ojo crítico, a no tragar entero, a cuestionar, todo, incluso lo que yo estoy diciendo aquí, o sea, todas las personas, todos estamos, en esa búsqueda interna, por lo menos, por lo tanto, no hay nadie que tenga ninguna verdad, todos estamos en ese, en ese camino, en esa búsqueda, en esa, en esa experiencia, como decías tú, ¿no? Esa experiencia, pero que está siendo guiada, por esa parte interna, tan bonita, a la que, le deberíamos, de verdad, poner toda la energía, y ponerle toda la confianza, que es esa intuición. Y, y creo que, tú mencionaste entonces, requiere, eh, no negarme, a ver, le agregué yo ahí, a sentir, porque nos da miedo, sentir miedo, nos da miedo, tener duda, nos da miedo, desconfiar, pero desconfiamos, nos da miedo, tener miedo, pero tenemos miedo, o sea, nos da miedo perder, pero perdemos, o sea, todo lo que nos da miedo, puede sucedernos, sucedernos en algunas oportunidades, porque tener miedo, no lo evita, si nos salva, en cierta dosis, el miedo, porque puede salvaguardarnos, ¿verdad? Nos puede proteger, nos anuncia de un peligro, pero, de verdad es real, o es algo imaginario, entonces, no tenemos, eso es como el ego, el miedo, no hay que pelear con él, sino que nada más, observarlo, ¿verdad? Para ver, cuán real, te está, cuánto real de lo que estás sintiendo, está de verdad sucediendo, o está más que todo en tu imaginación, porque, tristemente, si está en nuestra mente, para cada uno de nosotros, eso que sea que esté en nuestra mente, no solo, es verdad, lo sentimos como real, se vive, es como cuando estás dormido, en el sueño, ahí sí lo podemos identificar, cuando te despiertas, estás teniendo una pesadilla, y te despiertas, gritando, pegando, insultando, y con el corazón acelerado, era tan real, tu cuerpo no sabía, y ahí está otra vez Carolina, soñando, está teniendo una pesadilla, no, lo estás viviendo como real, entonces, todo esto que estamos aquí ahorita, esta conversación, que aparenta ser real, entonces, también, nos hace sentir cosas, y yo creo que, urge que nos reentrenemos, a sentir, porque ese es el lenguaje del cuerpo, y este está más grandote que la cabeza, verdad, y estamos tan desconectados de él, así es, imagínate, imagínate uno no sentir, este vehículo en el que estamos experimentando esto, o sea, negarnos a experimentarlo, a sentirlo, a darle la bienvenida a todo lo que está sintiendo, porque es que, en la medida en que le das la bienvenida a eso, ahí es donde está también, el, el, como la salida, por decirlo así, ahí es donde está la salida de todas esas emociones, pero si tú no te permites eso, pues, imagínate que eso es casi que lo más básico de nosotros, o sea, cómo nos vamos a permitir otra cantidad de cosas que hay ahí, que también afectan, como decías ahorita, como el sueño, ¿cierto? Y es que, hay una, hay una parte que a mí me parece, es súper interesante, y es, eh, cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? O sea, cómo esos dos lados del cerebro, esos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, cómo funcionan, y cómo nosotros, muchas veces, salimos como de un lado para el otro, o sea, como que, o estamos en la parte reactiva, o estamos en la parte súper lógica, o estamos en la parte así como súper racional, o estamos ya, como no, en la parte más, como creativa, por decirlo así, ¿cierto? que es la parte derecha del cerebro, como esa parte donde queremos todo paz, amor, y somos más creativos, y somos como, es la parte como femenina, ¿cierto? Creadora, pero, como todo, hay un desbalance cuando nos volvemos o solo del lado izquierdo del cerebro, o solo del lado derecho del cerebro, o sea, hay un desequilibrio, hay un desbalance total, entonces, hay una parte que es tan importante, y es saber que de los dos lados, nosotros podemos ir agarrando para poder tener esa visión amplia, porque ahí es donde está la verdadera visión y la verdadera conciencia de la verdad, de lo que decíamos ahora, ¿cierto? como esa verdad, y darnos cuenta cuando es puro invención de la mente, y cuando es pura, pura, cuando es una realidad, cuando decimos, no hay miedo, ahí sí, es que es miedo, y aquí se están generando una cantidad de cosas en mi cerebro, para que yo con mis piernas pueda salir corriendo ante un miedo inminente, pero también cuando me lo estoy generando constantemente, eso, ese miedo, y esa, y esa, todo eso que genera, ¿cierto? la cortisona y todo eso, perdón, el cortisol, para nosotros, el estrés, para nosotros realmente enfermarnos, entonces, es como, como tener ese balance, ese balance, no es tanto, ni en la parte femenina, ni tanto en la parte masculina, del hemisferio izquierdo, sino en el centro, en ese nivel, es que nosotros vamos a tener una conciencia más amplia, de verdad, para poder vivir esta experiencia, la experiencia que tenemos. Nosotros asociamos el control a la paz, a tener paz, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más la serenidad, como en ese justo medio que tú hablabas, aquí decimos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, entonces, es como que al justo medio, donde tienes la opción de ver, para un lado y para el otro, tomar de un lado y del otro, y vas como más equilibrado, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa serenidad, más allá de lo que está pasando en tu entorno, es como desde ese centro, estás interpretando lo que te está pasando, y ahí vamos a poder ver, Sandra, que hay cosas que sí están en nuestro accionar, llevar a cabo, y otras en que de plano no tenemos, ante todo cuando nos metemos en el ámbito del otro, ¿verdad? o en el ámbito de Dios, entonces, cuando soltamos, y dejamos a cada quien lo que corresponde, y asumimos solo el 100% de nuestra responsabilidad, creo que podemos tener esa serenidad, tener esa paz, y desde ahí, arriesgarnos un poquito más, a esos procesos, a dar ese paso que aparenta ser incierto, en dónde voy a poner el pie, porque te sabes sostenida. Por ejemplo, como dices, saber dónde poner el pie, es como, ya sabes que cuando hay tanto control, tanto control, nos vemos como muy dominantes, y queremos controlar todo lo que está sucediendo, ahí es donde dices, como el ámbito de la realidad, como entrar a controlar todo lo que no puedes controlar, lo único que nosotros podemos saber que es verdad, pues en este plano, sería como lo que está sucediendo en este momento, o lo que pasó, ¿cierto? Pero el futuro, obviamente, pues ahí no sabemos, sino lo que va a pasar, pero de acuerdo a lo que está pasando en este momento, o sea, lo que tú dices, estar en ese nivel de conciencia, de ese presente, de las elecciones que estás haciendo, y de las que no estás haciendo, porque las que haces tanto como las que no haces, las dos tienen consecuencias, en este nivel de vida en el que estamos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que muchas veces, por falta de conocimiento, o por falta de información, o por falta de apertura a esa información, simplemente las cosas van sucediendo, porque no sabemos que no sabemos lo que estás, lo que podría ayudarnos a tomar ciertas elecciones, por eso es que digo yo, es importante estar abiertos, porque el conocimiento es esencial, si no hay conocimiento, no hay proceso, y si no hay proceso, no hay resultado, no hay salida, entonces, no es dejar que las cosas pasen, porque no, porque ese es el ámbito de la realidad, y ese es el ámbito, no, no, es que tú eres parte de ese ámbito, de la realidad, y ahí estás para tomar acción, entonces, es importante como tener esa parte clara, porque hay cosas que realmente, pues, o sea, tú no vas a poder cambiar a nivel macro, pero sí a nivel micro, y cuando hablo de nivel micro, es a nivel tuyo, y eso repercute en todo lo que a ti te rodee, entonces, tomar esa responsabilidad, sin dejar pasar las oportunidades que se te presentan para poder hacerlo. Sí, eso que dijiste es tan clave, el que no sabemos que no sabemos, nos mantiene en una negación, nos mantiene en la experiencia de lo ya vivido, nos lleva como a, nos metemos como en un embudo, porque lo vivido es lo seguro, es lo que conocemos, es desde donde estamos tomando decisiones, pero se hace así cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más chiquito, hacia donde sea que te estés dirigiendo, yo digo hacia adelante, porque hacia ahí va la vida, la vida no va hacia el lado, ni va hacia atrás, va hacia, va avanzando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todo eso como por impulso, ya como por inercia, como robots en automático, híjole, le estamos dejando que no es lo mismo que soltar el control, creo yo, sino que estamos como un barquito que aventaron al agua y allá para donde la corriente vaya, si viene fuerte lo va a hundir, o qué sé yo, qué le va a pasar, pero no, no es, no es asumir tu adultez, no es asumir tu vida, eso es sobrevivir, Sandra. Totalmente, es que ahí le das como el permiso a todo que sea, a todo lo que hay ahí afuera, o incluso en este nivel de físico y no físico, a que haga lo que quiera contigo, cierto, es como una aceptación total, te vuelves como, como a lo que me lleve, ¿no? Y eso no es, es que esa es la confusión, hay muchas personas que piensan que estar en paz y en alta vibración y mantenerte súper, es como que, ah, no, es que tienes que estar todo el día como en un nivel donde todo es sonrisa y nada más, pues no, así no es, es nada más alejado de la verdad, pues realmente, o sea, estamos súper atentos, estamos recibiendo todo, estamos cuestionándonos todo, cuestionando muchas cosas, lo que hemos vivido, lo que nos enseñaron, no para echarle culpas a nada ni a nadie, no, es porque estamos en observación, es una observación de verdadera inteligencia, porque no quiere decir que una persona inteligente sea una persona que sepa mucho, mucho de, no sé, muchas cosas, eso es intelectualismo, eso es intelectual, pero la inteligencia viene de la parte intelectual más la parte gencia que es la que genera, que es la creativa, entonces si somos verdaderamente inteligentes, o sea, vamos a tener, vamos a poder combinar esas dos como, como partes de esta fórmula y vamos a poder elegir y no ser, no, no que elijan por nosotros, no vamos a dejar que otros elijan por nosotros, porque hay no, porque hay no, estamos súper bien, estamos en paz, y vamos a, y yo pues mejor no accedo a esa información, o no lo veo, porque de pronto puede afectar mi paz, no, no, es que la paz se tiene que afectar a veces, a veces puede que sentir lo que tú decías, no te podemos dejar de sentir, y si sentimos descontento, y si sentimos algo que no nos gusta, bueno, pues eso te va a ayudar también, o sea, es como darle la bienvenida a todo, porque todo eso integra, totalmente, es parte de lo que vas a, todas las experiencias que te iban a aprender y hacer cada vez más tú, porque al final, al fin, ya cuando hay un poquito más de luz, en todo ese yo que oscurecimos tanto, ese yo interno, a mayor cantidad de lucecitas encendidas, mayor gusto por estar contigo, mayor gusto por ser tú, mayor gusto por fluir, mayor gusto por, perdóname que te interrumpí, verdad, entonces todo eso creo yo que es lo bonito, entonces retomando, para procesar conscientemente, es, decías tú que no mirar nos impide que suceda, negarnos a ver, a sentir, requería de tiempo, dedicación, amor a ti mismo, meditación, esfuerzo, entonces, mencionabas también del conocimiento, el proceso y la salida, ¿qué otra cosa podemos tomar en cuenta, Sandra, para, es que yo creo que ahí está, mucho de la raíz, por lo menos desde mi, mi, mi cosa, lo que estoy sintiendo yo, hoy, aquí, ahora, en este momento, es, eh, como, que, es que no son fórmulas, porque la vida no es, no son fórmulas, pero si hay, si hay pequeñas, consejos, que ojalá se los dieran a uno más jovencito, para poder meter menos la pata, sufrir menos, pero, bueno, igual digo yo solita me respondo, bueno, y al final, si meter la pata, todas las veces que la metí, y sufrir todo lo que sufrí, era parte de lo que tenía que vivir para estar hoy, donde estoy aquí, ok, verdad, pero también veo, veo ya mi vida, no sé cuánto me queden para adelante, pero veo mi vida, como, lo que sea que me quede de tiempo por vivir, como vivirlo más, en serenidad, más, en más conciencia, en más libertad, si yo me libero a mí, libero a otros, porque los hacemos nuestros, por Dios, desde, cuando nosotros somos, yo porque era una freak controladora, y desde ahí, Jesús, es como que somos el director de la orquesta, y yo sé cuando el violín entra, y cuando los vientos, y cuando el piano, y cuando, no hombre, entonces, pero como no somos el director de la orquesta, lo que está sonando es una sinfonía, no es, no es armónico, eso es una cosa horrible, y no solo nos afecta a nosotros, Sandra, sino que afectamos el entorno, porque creemos que tener el control, nos da seguridad, aprendamos, para salir de ahí, creemos, ajá, creemos que lo sabemos, sí, y no es así, y no es así, y todos los días estamos aprendiendo, y todos los días hay, hay una enseñanza, y hay personas que llegan con ese, con esa labor para nosotros, con ese objetivo, ese es el, como el propósito de esos encuentros, entonces, pues, es eso, es como estar en esa apertura, de, de tener esa, esa mente tan abierta, o sea, tan ávida, de, de, de aprender, de vivir, de sentir, de experimentarse, de, de no negarse, yo, yo creo que la, la negación es un gran enemigo, de, de todo este aprendizaje, de toda esta, experiencia, y sobre todo, eh, no creerse todo, para mí es, esencial, el tragar entero, porque lo dijo fulanito, porque lo dijo esta persona, porque, fíjate que ahora, además tiene, mucho peso, eh, los seguidores, ¿no? A mí, eh, me da, literalmente, si hay algo que me da miedo, es eso, ¿por qué? Porque, cuando nos volvemos seguidores, de otros, perdemos ese poder interno, o sea, una cosa es seguir, pero cuestionar lo que se sigue, es, estar abierta a la conversación, pero ponerle ese pensamiento crítico, a esa conversación, es leerte un libro, y procesar ese libro, depurarlo dentro de ti, y cuestionarte ese libro, todo lo que estás leyendo, todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás conversando, míralo, y muchas personas dirán, ay, no, pero qué trabajo tan pesado, no estar en esas, pues, todo el tiempo, no, pero es que, es que ya estuviste, entrenada para no hacerlo, o entrenado para no hacer eso, si me entiendes, y ya lo haces por, en automático, como decíamos ahora, bueno, pues ahora estás aprendiendo otra cosa, estás aprendiendo a tener ese poder en ti, que es un poder natural en ti. Ese pensamiento crítico que estás recalcando desde el principio del episodio, a mí me equivale a apertura mental, apertura de corazón, que no rechaza de entradita lo que sea que pueda parecerle loco, descabellado, inútil, pecado, tú llámale como quieras, no te cierras, escuchas, oía el otro día, nunca se termina que quedarme el nombre de este señor, que es un gringo, que es famosísimo, y me encanta, como él expone sus conceptos, y decía, hablaba sobre la escucha, y decía, cuando estés en una conversación con varias personas, y están dando la opinión, da la tuya al último, porque eso a tu interlocutor le va a dar la sensación de ser escuchado, de que su punto de vista es valioso también, de que le respetas, entonces, él, cabe ahí el chance de que él también se abra, hablar más desde su corazón, y no solo desde su criterio mental, que a veces es del tamaño del ojo de una aguja, verdad, entonces, es, ay, decía, yo lo puedo oír, y oír, oír, y oír a él, porque lo estoy oyendo, no con mis oídos que tengo aquí a los lados de mi cabeza, sino que lo estoy oyendo con los oídos de mi corazón, y lo que me hace sentir él, cuando lo escucho es así, wow, es así como que, sabiduría pura, wow, qué consejo más sencillo, pero, a ver, vamos, ve y práctica, lo diría Ricardo Arjona, entonces, o que dijo Jesús, sí, entonces, ahí es donde está la diferencia, que todavía, Sandra, hay cosas que no sé, A mí el corazón me hace tacatacatacatacatacatacatacatacat Cuando me está haciendo sentido lo que estoy escuchando Cuando no me hace sentido es Entró en un oído, salió en el otro oído Entonces Cuando me hace tatatatata el corazón Es como que si esa voz me dijera Pon atención Carolina Y hay otras donde Viene con escalofrío También además el acelerador del corazón Y es donde te están Hablando Carolina Toma nota, aprende texto esto te sirve para salir del agujero en el que por miedo nos metemos porque hacemos trincheras Sandra, porque más vivimos a la defensiva o a la ofensiva que a la apertura a confiar entonces cuando yo le digo entonces me intereso y quiero saber o escuchar más de la filosofía o de la forma de esa persona o de lo que dice tal libro o de lo que dice tal experiencia o tal testimonio que bonito pero también me di cuenta que en todos estos años voy como por temporadas siguiendo a personajes o sea no me engancho a uno de manera fija voy como que si algo interno sucediera me lleva o la vida me pone ante nuevos maestros nuevos mensajes nuevas formas de recibir a lo mejor lo que otros ya dijeron también y tú dices wow y pasa otro tiempo y pum como que hay que seguir avanzando como que la banda en la que vas en la vida te va trasladando la vida no es estática entonces te lleva y tú dices wow y a ratos le dices a la vida como que aquí párate un ratito que aquí quiero quiero observar y te detienes es como cuando te detienes en la orilla de la playa a ver la puesta de sol y tú quisieras eternizar ese momento porque está tan mágico pero la vida te dice no y su oscureció y pasó la vida te dice no sí así es y en el caso del atardecer mañana va a haber otro y con suerte nosotros estamos también para verlo pero así es como yo veo Sandra sin quererle imponer a nadie a mí lo que más me ilusiona es contarle a la gente qué me ha pasado cómo lo he sentido cómo me atoraba cómo me aclaró algo te lo cuento para si te sirve amén si no te sirve amén también ¿verdad? pásalo también sí 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 entonces dice uno wow a mí me hubiera encantado ser joven ser niña y tener acceso de manera más clara y rotunda y no esperar hasta la edad que tengo a tener ya como un poquito más yo no digo que ya me la sé pero un poquito más de de claridad es como que antes yo solo miraba en rígido como decía mi papá no sean como los bueyes que tienen aquí a los lados algo que no pueden ver para ningún lado pero ellos se los ponen para que no se distraigan no sean como los cerdos decía que solo comen lo que tienen abajo en el piso en el suelo la porquería levanten la cabeza vean las estrellas sueñen miren 360 grados crezcan escuchen aprendan que sabio tu papá porque de verdad que el que se estanca se pudre como el agua entonces como decías un día estás aprendiendo una cantidad de cosas y estás y después ves otras porque estás con la mirada hacia arriba estás mirando más no estás con esto aquí que te está tapando tus ojitos y no te está te está limitando tu mirada estás cada vez estás en esa en esa en esa apertura de todo eso que te está llegando a ti y las cosas cambian el atardecer cambia la vida está cambiando tú estás cambiando entonces encasillar encasillarnos nosotros mismos ahí pues imagínate cómo es eso cómo nos vamos a hacer eso a nosotros mismos o sea es como inconcebible entonces no eres el mismo hoy yo no soy la misma de hace no sé una semana no soy la misma tengo otra información accedo a otras cosas pienso diferente hoy pienso de una manera mañana pensaré de otra pero gracias que tengo esa capacidad y no yo misma no me limito no me autolimito no me gusta eso entonces pues ese es como mi gran consejo si pudiera darle un consejo que no soy nadie para aconsejar a nadie tampoco pero pero mi gran mi mi experiencia es de verdad no no me niego a nada a la información ni nada ni por donde venga porque sé que si está llegando algo de ahí voy a recibir que voy a que voy a utilizar para mi beneficio por decirlo así y para el beneficio de los que me rodean eso es hermoso Sandra ese es un gran 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 paso el saber que todo está a tu servicio todo con mayúsculas y pero las cuatro letras mayúsculas ¿verdad? así es pero si le anteponemos el signo positivo y el signo negativo y solo algunas cosas del todo quiero tomar para mí vuelta otra vez a no saber que no sé que soy yo la que me está limitando al escoger algo nada más nosotros mismos amén verdad así como que esto se siente horrible sí señor y tengo todo el permiso y la claridad que mi primera reacción a lo mejor va a ser ultra humana y voy a despoticar y voy a enojarme y voy a llorar y voy a tener miedo y como yo soy súper intensa todo lo hago así con todo pero somos parecidas no y fíjate que hasta este ejercicio que cuando lo aprendí lo amé porque entonces te dicen apriétese todo empuñe contraiga su cara su garganta su pecho sus piernas sus nalgas todo contraigalo 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 como cuando aprietas un papel duro 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 una hoja de papel y sostenga sostenga y guau te quedas así tan liberado de ti porque a veces estás tan preso de ti que te limitas a lo grande a lo maravilloso al espacio donde todo es posible hay una frase que la aprendimos con judita hace poco con este reto que hicimos de haru haru healing se llama ella haru escárcega que dice acá está la frase dice que energía espacio y conciencia se requiere para tener claridad con esto por ejemplo si me siento aturdida si no sé qué decisión tomar si como para dónde voy a agarrar sino que lo dejo no lo dejo lo hago no lo hago voy no voy compro no compro firmo no firmo o sea porque eso es como salirse del lo que tú ya estás asegurando que es lo mejor para ti y a veces nos conformamos con un cuadrito chiquitito cuando se nos quiere dar así todo mil todo vuelta otra vez todo con las cuatro letras en mayúsculas entonces o la frase también la puedes decir que energía espacio y conciencia se requiere para que esto cambie pero esa energía espacio y conciencia también me abarca a mí verdad o sea que en mí es como es como que vivamos más desde la pregunta y menos desde la lo que vamos asumiendo desde la conclusión por decirlo así sí sí porque ya concluimos y nos cerramos es como ay conclu y cerramos todo en cambio cuando estás ahí estás de verdad en la pregunta hay espacio como decías ahora cuando estabas escuchando a esta persona este señor que estaba hablando y que te encantaba estabas con la copa vacía tú si tienes ya dices ya me lo sé te cierras por una palabra ponle por ejemplo fíjate que hemos aprendido mucho por ejemplo en programación neurolingüística de ciertas palabras y solamente cuando una persona está hablando y dice cierta palabra lo digo por experiencia propia muchas veces hasta yo me cerraba a la información que venía después solamente por una palabra que esa persona había dicho porque yo ya le había dado un significado distinto a través de la programación y eso y ahí es donde hay que deshacer también eso por eso digo yo cuestiona todo porque porque es que no nos podemos cerrar a la información de verdad o sea mejor dicho estamos en una época que elegimos venir a vivir aquí en esta época cierto con tanta información tanta 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 alrededor por internet por todo mejor dicho ahogándonos información que ser ignorantes es una elección totalmente porque nosotros podemos de verdad estar abiertos y estar en la pregunta como dices tú Carolina o sea eso me encanta no en la conclusión no cerramos nuestra nuestra mente y nuestros ojitos y nuestros oídos y todo y decimos no 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 ya aprendí ya aprendí ya aprendí no te pudres sí sí que seguir que el agua siga fluyendo si concluyo te ataco si concluyo te excluyo pero si me das curiosidad genuina y algo porque también eso en lugar de preguntar no voy a hacer el ridículo va a decir está así de plano no sabe nada de nada entonces mejor me prefiero quedar con la duda que preguntarte ahí dice don Miguel Ruiz en su libro los cuatro acuerdos si tienes duda acláralo pero por favor no asumas porque estás cargando al otro de tus miedos de tu pequeñez mental de tu fragilidad de tu favor a la vulnerabilidad de de todo y que bueno y el más perjudicador eres tú porque tú eres la que te estás negando a eso el que te están negando a eso el control lo queremos tener también por miedo a la vulnerabilidad Sandra lo que pasa sí claro porque es una manera de protegerte ¿no? entonces el control es como esa parte o sea es que el control es una palabra neutra realmente ¿cierto? entonces tampoco es como controlar y controlar y controlar porque como decíamos ahora te vuelves dominante en ese control y eso no te va a beneficiar ni a ti ni a nadie de los que tienes alrededor como me decías tú pero también dejar que otros controlen todo y permitir y darle el control a todo ¿cierto? tampoco te va a funcionar realmente te vas a volver casi que como un esclavo de otros entonces es como por eso como hasta qué punto puedo controlar ciertas cosas sin ponerle un significado a esa palabra como algo negativo denso o pesado pues el control es importante es importante controlar tus emociones es importante saber que tú tienes tú tienes como un una un derecho inherente no sé cómo decirlo como un algo que se te da y es no hacerle daño a nadie ¿no? ni a ti ni a otros entonces mientras que eso funcione y mientras que mantengas ese control de mantenerte en ese estado de 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 respeto hacia ti y hacia los demás pues yo creo que las cosas obviamente van a fluir obviamente vas a estar no sé en una en una vibración más alta y entre más alto vibres pues como más conciencia de la verdad tienes y de lo que es no sé como lo que es que no podemos describir entonces yo pienso que soltar o dejar ir o todas estas palabras que nos dicen es más hacia 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 tener claro en ti que sí y que no contando contigo y con los demás que puedo hacer que no haga no haga daño ni a ti no te hagas daño ni a ti ni a los demás totalmente yo creo que el control que sí existe que si suena muy pesada la palabra a lo mejor por el uso que se le ha dado es el que llega de ti para ti contigo cuando recuperas tu poder cuando asumes la responsabilidad de tus pensamientos tus palabras tus acciones tu sentir y si eso no te permite estar en paz ni ser feliz ni estar sano entonces que otra cosa si es posible hacer pero no afuera adentro dentro de mí yo conmigo entonces poco a poco con amor con paciencia como tú dijiste de todo lo que se iba a requerir tiempo dedicación amar amor a mí misma meditar reflexionar ese esfuerzo esa de esa entrega no estamos acostumbrados a entregar todo por nosotros porque aprendimos a que afuera era importante y nos fuimos haciendo más chiquitos más chiquitos más chiquitos pero nuestro cuerpo iba creciendo iba creciendo iba creciendo y nosotros nuestro poder interno se lo aprendimos a dar a otros entonces recuperar para mí el poder interno es reconectarte con tu esencia es saber quién si eres qué si puedes y también reconocer tus limitaciones y saber cuándo debes pedir ayuda cuándo ya topaste porque malaya que todo lo puede hacer uno solito nos falta todavía alcanzar más más conciencia para ver que somos capaces de todo pero en lo que eso se va fortaleciendo porque somos como desnutridos espiritual emocional físicamente y conforme vamos variando todo eso Sandra qué rico se va sintiendo es como llegar a esa tierra prometida es es como llegar a a saber que nunca estuviste solo que no estás separado que sí son posibles las cosas que no necesariamente como tú quieres que sean pero las cosas son siempre para ti siempre todas para ti y que están ahí y que están ahí para ti sí qué uso les quieres dar disponibles sí así es entonces ahí sí qué rico vas sintiendo hasta como que besas menos te salen alas te tomas las cosas menos personales te da más risa criticas menos tienes menos miedo confías más en fin tu salud mejora todo todo mejora todo mejora todo mejora es ese trabajo interno realmente mira que ahora por ejemplo yo estoy trabajando en los cursos con dos autores uno que a ti te gusta mucho Joe Dispenza lo amo y sí divino estamos con sobrenatural y con Carlos Castaneda no sé si lo has leído fíjate que de él sí no he leído nada solo sé que es famoso no he tenido tanta curiosidad como para buscarlo pero sí es referente él es referente es un impresionante te digo impresionante referente porque ahora estamos más en las prácticas más que más en la práctica o sea ya de que en la teoría muy bonito todo pero pero entonces cómo no entonces el arte de ensañar nos lleva a la a eso a la ensañación a ir a entrar en esa capacidad que tenemos de entrar a esos mundos que no son no es el sueño pero es el ensueño y Joe Dispenza nos lleva también a entrar a esa a ese a ese estado de conciencia donde todo es posible tan tan hermoso entonces es eso el poder está ahí la información está ahí la verdad está ahí solamente puedes acceder a ella cuando tú quieras y es para solamente son como guías para conectar con esa parte interna hay muchas personas que nos están enseñando eso entonces pues nada es como esa lección y como dices tú vibrar más alto y vibrar más alto te lleva a ese conocimiento Carlos Castaneda así se le dice pero es porque no existe la ñ en inglés o él es Carlos Castañeda él aparece como Carlos Castaneda en sus pues como en su título de los libros siempre aparece como yo pienso que también no es el apellido es como Castaneda creo podría ser como Castañeda pero parece como Castaneda ¿y qué libro recomiendas de él para introducirse o introducirme yo en él? porque sí sé que es un gran referente pero El Arte de Ensoñar te lo recomiendo ¿Ensoñar? El Arte de Ensoñar sí ok ajá gracias de hecho ese es el libro que estamos leyendo ahora en el curso y de verdad que las y te enseña te enseña a practicar te enseña a a hacerlos como ejercicios para poder llegar a esa ensoñación lo voy a conseguir algún día te contaré ajá en lo que sí ajá pues me encanta yo creo que los autores están ahí es en qué momento te llega a ti hay gente a la que yo le digo ay mira que Joe Dispenza ¿y él quién es? yo oh no puede ser sí para mucha gente no existe Joe Dispenza pero ahí está como tú decías hace un rato no sabemos que no sabemos y en ese mundo de no sabemos que no sabemos todo es tan válido como en el que ya sabemos que sabemos un poquito ajá así es y que todo va llegando ¿no? y que muchas veces puede que llegue el libro y luego ay sí yo tengo ese libro y hace rato un libro de Joe Dispenza hace rato lo compré y nunca lo he leído pero va a llegar en el momento en que va ese libro va a llegar para ti y tú lo vas a disfrutar y no sé en este momento para mí es un referente importantísimo lo conozco desde hace ya varios tiempos pero ahora sí que está tomando como como bastante peso en nosotros y en todos los que estamos haciendo el curso en 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 mi grupo academia pues por decirlo así ay pues qué alegre me encanta me dejas con con el gusanito con la burbujita de la inquietud y solo pido a mi corazón se abra para recibir todo y que lo que yo ya esté lista para recibir de regalo ese libro lo reciba porque eso es lo lindo incluso de los libros tú lo lees hoy y entendiste cierta parte hasta cierto punto lo lees en 5 años en 10 años en 15 años y tú dices pero y eso yo porque no lo vi o porque no lo leí o porque no tenías la comprensión suficiente porque no estabas listo para eso porque eso no te servía en ese momento por por lo que sea verdad por lo que sea entonces dice uno bueno ya estamos a días de navidad entonces voy a a pedírselo a uno de mis hijos te regalo me encanta y me cuentas me cuentas cómo te va apareciendo y lo que y lo cualquier cosa que tengas y dudas o lo que sea pues ya sabes que aquí estoy súper dispuesta tan linda y tal vez para el 2023 podemos hablar alguno de los temas de ahí que a mí se me acelera el corazón y yo le digo a Judit y Judit porfa escríbale a Sandra y así vemos algo de de ese libro me voy con con esa sensación de de gratitud de alegría de haberte visto nuevamente Sandra y de curiosidad de ver qué espera por mí dentro de ese libro o que estoy lista yo ya para comprender y tomar como herramienta de vida para mi 2023 así que ay pues algo con lo que quieras cerrar Sandra no pues darte las gracias por esta conversación y también este quedó súper a la espera qué rico de eso que a lo mejor vas a leer y te va a encantar estoy segura porque Joe Dispenza y Carlos Castaneda están ahí como muy entrelazaditos en sus en su en su sabiduría entonces bueno no feliz y feliz navidad para todos qué rico gracias Sandra te abrazo a la distancia y que pues todo en tu familia sea de bienestar de alegría de paz y que puedas ver en el 2023 todos tus sueños hacerse realidad un abrazo a la distancia muchas gracias chao que estés bien gracias y a ti tribu de almas conscientes que nos escuchaste ya y encontraste sentido en esta en este episodio en esta información dale compartir dale clic a la campanita suscríbete eso nos ayuda para seguir generando para ti temas como este para la cuarta temporada que ya en breve en unos capítulos poco ya más adelante te diré cómo es que esto va a funcionar un abrazo a la distancia que estén bien chao gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy carolina la mujer de hoy carolina la mujer Gracias por ver el video.